Música Bueno amigos, vamos a continuar, bienvenidos al canal Aquí estamos en Dark Souls Remasterizado para la Play 4 Y vamos a entrar en la tumba de los gigantes Se quedó el juego aquí Se quedó la partida, de hecho yo no me había sido fija Y a mi me faltan aquí pues cosas que he gastado ya Pero no me importa porque vamos a continuar Vamos a ver como nos sale No me voy de momento, voy a ir utilizando esto Entonces vamos a ir por aquí Vamos a avanzar Sin esto es un follón avanzar Aquí que hay esto Ah no, estas son las mierdas de estas guías Tumba de los gigantes Te ha tocado el premio Te ha tocado, lo siento tío Vámonos por aquí Van a empezar a pegarnos un leñazo de bombazos Este me lo puedo cargar desde aquí Uno menos Nos van a empezar a pegar Leñazos pero bien Y voy a avanzar Aquí está A ver qué es lo que hay aquí Se están pegando flechas Vale Yo no voy a liarme aquí a averiguar de dónde vienen las flechas Yo voy a seguir Sabía que iba a entrar otro más Sabía que iba a entrar otro más Cabrón de mierda Y aquí Es por aquí me parece Por donde hay que ir Vamos a jurarnos Que llevo esto chungo Sí, porque esto es por ahí Pero ya por aquí no podemos seguir Esto es por aquí Vamos a ver Yo recuerdo que por aquí ahora Debemos de meternos por el lado este izquierdo Para caer aquí Y coger esto Humanidad por uno Vale Seguimos Y ahora aquí nos encontramos con el querido Parches Pero antes de hablar con Parches Como llevo poca munición Vamos a lo ver A ver esta aquí Vamos a ver por si morimos Pues aparecemos aquí Es un buen plan, ¿verdad? Y ahora aquí Pues yo no tengo para revivir esto Pero es que estoy vivo yo Me parece, ¿no? A ver un momento Que yo me vea la cara Sí, yo estoy vivo Con una Puedo ponerlo a diez Como vamos a gastar una Vamos a gastar una humanidad Se me ha puesto ya arriba La humanidad esa Y ahora aquí la usamos Avivar ¿Vale? Ahora se nos pone ahí abajo en diez ¿Vale? Ahí está En diez Ya podemos utilizar otra Y ponerlo en quince Esto, ¿eh? Porque tenemos el rito del avivar Pero no vamos a hacerlo Porque hay otra hoguera más adelante Que en esa sí se le ha convencido hacerlo Pero en esa Bueno, vamos a ver Por aquí hay una zona donde se consigue El anillo de la serpiente plateada codiciosa Que te incrementa el número de armas conseguida ¿Vale? Venga, hazme la putada Ya lo conseguiremos En cuanto lleguemos a esa zona Hay un tesoro escondido en el fondo de este agujero Yo lo vi primero Pero ahora somos amigos Así que lo Lo dejo para ti De todas formas Es un vistazo Su brillo Te cegará Y la patada que me vas a dar, cabrón Jejeje Vale, de acuerdo Venga, tígame ya Y vamos a dejar nada Que chodada Al trasero Adiós Él siempre nos hace En todos los juegos de la saga Soul Las correspondientes putadas En todos los juegos Muy bien De hecho también Este personaje Es un personaje Que nace en la saga Demon Show Ahí es donde nace Parches Y de ahí ha seguido Mira, otro calavera farro ¿Vale? Bueno Vale Vamos a ver Aquí vamos a tener ahora Traqueteo Nos vamos a encontrar con esta aquí No eres hueco, ¿verdad? Gracias al cielo Esta es que ha bajado aquí la catecumba Y esta aquí tira como un paquete de pelo Dice que sus hojas acompañantes Se han vuelto locos Si podemos hacer Podemos matarlo Que es lo que vamos a hacer ahora mismo Ahí hay uno Espera que va a caer ahora De la mismísima mierda Bueno, vamos a hablar otra vez con ella Hablar Has desterrado a esos dos huecos ¿Verdad? Me duele pensar que los problemas Provocados Es que no me da tiempo Dice que estas cosas eran suyas Te las merecen más que yo Me han endiñado un milagro rebastecimiento Y ahora vámonos Aquí no hay nada más ya, ¿eh? Salvo Uno nuevo enemigo Pues yo aconsejo Si tenéis marcha poderosa Me he insistido Utilizadlo aquí Porque si no vais a morir Pero vais a morir seguro Más aquí yo tengo de inteligencia 50 ya, ¿eh? Con un moco de pavo, ¿eh? Además, si venís como guerrero Porque os gusta A mí también me gusta, ¿eh? Si os gusta la espada Pegastadazo Esparring Y todo eso Que es toda esa manteca A mí me gusta también Y lo puedo hacer Pero Tened en cuenta De que aquí Si queréis el platino Tenéis que llevar todo esto Porque si no Si no lleváis esto No vais a conseguir el platino Si no tenéis La magia que hay que llevar aquí Ahora vamos a tirar por aquí Pero antes Me voy a meter otra vez en la hoguera Vamos a ir por una Esta zona sí que es jodida Esta sí que es jodida Venga Simplemente me pongo aquí Y a jugar Es jodida porque Está llena de Una zona Bueno, ahora la veré No digo más historias Porque no No digo nada más No levanto lo que aquí viene Vale Bueno, vamos a tirar por aquí Ahora No voy Vale Estoy capaz de ver aquí De fijar un objetivo Pero es que no se puede Esto está completamente oscuro Y ese de ahí arriba Sigue pegando flechazo Bueno, aquí abajo hay por lo menos 6 o 7 gigantones De esto Si me caigo por aquí Estoy muerto Aquí sí que no hay nada que hacer Ni magia Ni nada de nada de nada Y no me fío Porque por aquí Alguna que vez Que otra Me han dado El susto De tirarse por aquí Un esqueleto gigante De esto Voy a tener que pegarle Un flechazo a este En la cabeza Que no sirve para nada Allí hay otro Vamos a ir llamándolo A través Vale Como me ponga debajo De esto No puedo lanzar Ni un hechizo En esto se va a tardar Porque si me pongo Debajo de esto El hechizo No sale ni a tiro Vaya No llega No se puede No llega Veis No puedo No puedo Es perder Y ellos se ponen Por este lado Y entonces yo Necesito que se pongan Por este Por aquí Si puedo Cago en la puta De los perritos A los cabrones Es que se me ponen Todo en un sitio Que pega en la pared No No lo pillo Entonces como no lo pillo Tengo que esperar Que se vaya a entrar Rizando y salgan De aquí Ha caído uno Cuando quede en dos Puedo ya Jugarme Pero ahora mismo Es un suicidio Y luego se pone esto De una manera Cuando se fija El objetivo Que es que no se ve Ni una mierda Está aquí Pero ni una mierda Se ve A utilizar Esta Es que no se me fija Esa no me interesa A ver si sale Con que salgo un poquito De ahí me conformaría Que salgo un poco Quítate de ahí ya Hombre Ahí Vamos a seguir Vamos a llamarlo Otro menos Si no lleva mucho tipo De hechizo Yo os lo comento Que con flecha Esto es Con flecha Es muy difícil Hay que tirar De aquí Veinte horas Y traer mil flechas Bueno no tantas Pero que va Esto es No ve que no se ve Aquí no se ve Ni una mierda Cuando se me fije El objetivo Tengo que disparar rápido Si no Se pierde El El hechizo Porque aquí Lo puedo fijar Está ahí Ahí Ya se me ha ido Es que tiene que ser muy rápido Si no Lo pierdo Cuidado aquí Porque si lo fijo El personaje Se mueve Y me va a tirar Y que la maníave Tiene que irse Para allá Hombre Está Hasta de ahí Hombre Dios Vale ¿Cuántos más? Porque esto no se ha acabado ¿Eh? A ver Ahí va Pero como no se ve Ni una mierda aquí Pero bueno También os digo una cosa A nosotros Yo no los veo Pero ellos tampoco A nosotros Está negro Como dos Aquí hay uno Aquí hay uno Quieto Aquí hay uno Así que hay que matarlo Así que hay que matarlo A ver A ver Desde aquí Lo puedo pillar Cuando salga No Este lo he perdido No ¿Por qué pero queda otro este si se quita de en medio voy por él ni con bombas que tiramos ahí le damos y ahora vamos a ver si hay alguno más me parece que era el último ascoa divina grande esta era la ascoa que yo estaba buscando y aquí es donde está, vale? esto no tengo ni idea de lo que es armadiliente y caballero y ya está, ya no podemos ir de aquí ahora subimos por la escalerita y nos vamos para la hoguera ascoa divina grande, esta hay que dársela a traer el herreno zona complicada esta y si no tuviéramos esto entonces para que vamos bueno y esta es una zona amplia y larga amplia y larga bueno pues yo aquí vamos a dejar el vídeo ya sabéis como conseguir el ascoa divina grande pues un saludo porque es que esta zona es amplia y difícil en el siguiente vídeo continúo y espero que os haya gustado esto hasta luego un saludo y un saludo y un saludo y Gracias.